El Alto de Pie Digan lo que digan, soy Alteño de corazón Esa china morenita, con más alegría Un, dos, un, dos, un, dos Esa morenada, que arriba los Alteños De corazón El Alto de Pie Nunca de rodillas Trabajando el día y noche por jamón Ciudad muy alta Nunca de rodillas Joven trabajador Lo que no se trata Allá hay Bolivia, allá hay el Alto Ciudad de valientes Sembradores, sembradores de esperanza Forjadores del futuro de la patria Esa morenada, con más fuerza y sentimiento Alteño, trabaja y trabaja Lucha sin claudicar El Alto de pie Nunca de rodillas Digan lo que no se trata Trabajando el día y noche por jamón Ciudad muy alta Ciudad muy alta El Alto de pie El Alto de pie Lucha sin claudicar Lucha sin claudicar Lucha sin claudicar Lucha sinpine Lucha sinioned Lucha sin claudicar Lucha sin claudicar No profilar Trabajando el día y noche por jamón Lucha sin claudicar